Imagen que circula en las redes sociales, foto, Facebook, los creadores del vaso informan que este no debe usarse en la licuadora, foto, Mason Hars, heridas que ha causado usar el vaso de cristal como accesorio de la licuadora. Foto, Mason Hars, imagen tomada de la página oficial de Mason Hars, foto propiedad de Mason Hars Mérida. Guión mucha información falsa se viraliza con rapidez en las redes sociales, y esto puede ser un arma de doble filo. El caso más reciente es sobre los vasos de vidrio del tipo Mason Hars, mismos que varios usuarios aseguran tiene un segundo uso, ponerlo como vaso de la licuadora para preparar licuados. En diferentes imágenes se puede observar este tipo de recipiente en una licuadora, con el alimento ya triturado en él, alentando a las personas a usarlo de esta forma. ¿A qué edad se enteraron que pueden usar este tipo de vasos para licuar? Se puede leer en la imagen, no es para la licuadora. Ante la popularidad de la supuesta noticia la marca Mason Hars México emitió un comunicado para informar a las personas que sus vasos no estaban diseñados para utilizarse en la licuadora. Queremos dejar en claro que nosotros no recomendamos el uso de los Mason Hars en licuadoras ya que a lo largo de los años hemos tenido reportes que al licuar el Mason Hars se revienta y sale proyectado vidrio, se lee en el escrito. De igual forma en varias fotografías dejan ver las lesiones que varios usuarios han tenido en sus manos por darle esta utilidad al vaso. Los Mason Hars no están específicamente diseñados para darles este uso, y si decides hacerlo es bajo tu responsabilidad, finaliza el comunicado. Gracias por ver el video.